¡Aquí vamos con el participante número 4! ¡Benjamin Martes! ¡Aplausos señores! Mi nombre es Benjamín Martes y hoy les voy a presentar un show tremendo, como en el Cintadur de Ambostul, hoy les voy a gustar. Gente. Diferente problema y pensamiento. Cada uno con personalidad y opinión. Gente. 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 Diferente pensamiento y problema. Cada uno con una propia opinión y personalidad. Gente. Diferente. Cada unido y corazón. Cada unido. Cada unido. Cada unido. Y. 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 Y yo me burro y no me juzgaba. Y yo me aseguraba que si se juzgaba, acababa. Y estaba tan dulce, ¿no? El sentimiento de que se juzgaba era fenomenal, ¿no? Y yo pensé en otro tiempo sin ti. Siento que hay gente que quiere. Esa turco os digo. Y turbo motivo, ¿no? Y nadie aún no sabe historia. Pero no tur, 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 tur que juzga. Y seitan, ¿no? La manera de estar. La manera de vivir. La manera de vivir. La manera de vivir. La manera de vivir. Que no se sable compa viva. Pero mi historia. No tengo historia. Y quizás no esté un capítulo no que me es un título. Pero tú, te indiferente final. Mas ahora ya está feliz, también lo quise, cua cantica mi que canta. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dala tu cuerpo alegre, Macarena, tu cuerpo, dale alegría que sea buena. Dala tu cuerpo alegre, Macarena, eee, Macarena. Llorar y llorar, llorar y llorar. Llorar y llorar. Dala tu cuerpo alegre. Llorar y llorar y llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dejadme, llorar y llorar. gente siempre lo tiene, con diferentes pensamientos y diferentes fuertes, pero está abo como es terza, con diferente, abo, que tal